Muy buenas a todos y bienvenidos hoy de nuevo a mi canal. Hoy quiero presentaros el nuevo desarrollo de Tunita, se llama Tunita Soft. Se trata de un señuelo que como veis es un híbrido entre cabeza rígida y cuerpo blando. Hay dos tamaños, el pequeño pesa 2 kilos con 100 gramos y mide 37 centímetros y el otro pesa 3 kilos 300 gramos y tiene 40 centímetros de largo. Como veis tenemos una parte rígida que es la cabeza y luego cuerpo blando que además de ser blando nos permite que sea intercambiable. Hay cinco colores en el mercado. Está el color butano, el yampuga, el volador, el marrajera y la caballa azul. Todos ellos están montados con un anzuelo reforzado jinkai con un ginatorio inoxidable de bolas y anillas Owner 11H. Como veis trae una corona como si fuera para calamar y su función no es otra más que coger bien fuerte el cuerpo blando a la cabeza rígida. Además se le puede pegar con un poquito de tunita glue una vez montado para que así navegue mejor. La idea de este señuelo es utilizarlo para curricán y sirve para cualquier gran depredador sea atún, marlin, wahoo o etc. La idea es que podamos hacer curricán con este señuelo a partir de siete nudos sin ningún problema. Cuando estás a curricán y detectas que por ejemplo hay atunes en fondos de 30 o 40 metros y no suben, paras el barco, los señuelos bajan disparados metiéndose entre ellos y provocando muchas veces la picada simplemente en la bajada. En zonas como el estrecho donde pescan la piedra, que existe una gran concentración de atunes comiendo en una zona profunda, con barco parado se echan y tanto bajando como subiendo provocaremos la picada directamente sobre el señuelo, independientemente que abajo también puede hacer el señuelo perfectamente curricán. En estas profundidades se navega con agua más limpia, sin espumas o sin turbulencias. En un próximo vídeo os enseñaré cómo navega y cómo funciona realmente bajo del agua.